El barranqueño Marvin Angarita hace historia en los Juegos Panamericanos Perú 2019. Angarita logró medalla de plata en la modalidad de persecución por equipos en la disciplina de ciclismo de pista. Momento grande para mí, contento con esta medalla obtenida en los Juegos. Para mí significa esa recompensa a todo el trabajo que he venido realizando, no este año, desde años previos. Los colombianos se les fue esquiva a la preciada de oro el pasado sábado. No haber conseguido el oro no significó mal resultado en lo personal. Creo que perdimos con un rival demasiado fuerte como lo es Estados Unidos. El cuadro de honor de la modalidad persecución la encabezó Estados Unidos, seguido de Colombia y tercero fue Chile. Todos los rivales con los que competimos, Chile, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, entre otros, todos son muy fuertes, todos son equipos de respeto y al final el equipo más sobresaliente sin duda fue Estados Unidos. Así historia el pedalista colombiano a ocupar el segundo lugar con la selección Colombia de ciclismo. Ha sido el pedalista que ha llegado más lejos por Barranca Bermeja en unos Juegos Panamericanos.